Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado, las cositas del amor Nunca digas que no, mi vida, nunca digas jamás Cositas, cosas del amor, mi vida, cosas del corazón Canción y baño para cantar, canción y playa para bailar Canción y baño para cantar, canción y playa para bailar Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado, las cositas del amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado, las cositas del amor Nunca digas que no, mi vida, nunca digas jamás Cositas, cosas del amor, mi vida, cosas del corazón Cosas y baño para cantar, canción y playa para bailar Cosas y baño para cantar, canción y playa para bailar